Todo lo que pasó, pasó, el pasado es el ayer Yo no sé por qué te encargas De llenar tu boca loca Con esas palabras Ella te dejó, dejó, ¿y qué le vas a hacer? Ahora ya cambió la carta Así es como son las cosas Ya no siente nada Cuando vas acompañada en tu camino sola Si tenés un rocablan, el momento es ahora Ahora, ahora Qué resentida mi vida Él se desviste por mí Me besa, me toca en la cama Qué resentida mi vida No ves que está conmigo No ves que está conmigo Qué resentida mi vida Se saca la ropa por mí Me muerde, me aprieta, me agarra Qué resentida mi vida No ves que está conmigo No ves que está conmigo No ves que está conmigo Ella te dejó, dejó, ¿y qué le vas a hacer? Ahora ya cambió la careta, así es como son las cosas Ya no sientes nada Cuando vas acompañada yo camino sola Si te nace en boca hablar el momento es ahora Ahora, ahora Qué resentida mi vida Él se desvise por mí, me besa, me toca en la cama Qué resentida mi vida, no ves que está conmigo No ves que está conmigo Qué resentida mi vida Se saca la ropa por mí, me muerde, me aprieta, me agarra Qué resentida mi vida, no ves que está conmigo No ves que está conmigo No ves que está conmigo